Con el liderazgo de la gobernadora Dilian Francisca Toro, la gobernación del Valle ha liderado el proceso de fortalecimiento del aeropuerto Santa Ana de Cartago con adecuaciones para la seguridad y la aeronavegación. De la torre de control de los bomberos y pendiente por realizar, complementar el cerramiento de este aeropuerto. Se han apropiado 200 millones de pesos de recursos para recuperar parte de la malla que se encuentra por el lado donde acceden los ingenios y la cual se encuentra deteriorada. Este trabajo nos permitirá complementar y dejar de una vez por todos completo el cerramiento que garantiza la seguridad y la movilidad para este tipo de aeronaves. En el aeropuerto Santa Ana de Cartago, en donde se desarrollan actividades de carga y además funcionan escuelas de aviación, se realiza un proceso de reactivación para otra clase de vuelos. Tenemos vuelos en este momento en naves pequeñas hacia Nuquí, Chocó, Valle Solano y próximamente también para Popayán y para Cali. En este momento la operación se está desarrollando con estos dos frentes de trabajo, lo que es la parte de las academias y la parte de sus vuelos comerciales pequeños. Próximamente entran a participar de él en la aviación aerolíneas como Viva, que van a generar un tráfico importante para el desarrollo de este aeropuerto. Con las inversiones en el aeropuerto Santa Ana de Cartago, el norte del valle y el eje cafetero, verán fortalecidas su competitividad. Con las inversiones en el aeropuerto de la arquitectura, el norte del valle y el eje cafetero,